Hola ¿Te acuerdas de este perro? ¿Pipe? Es el Rex Doggy Venga Doggy Mira como esta el Rex O el Doggy Felipe Esta viejito Mira como esta viejito Rex Doggy Doggy Venga venga Ahí estamos Felipe Ni se mueve el Rex ¿Ah? Es sordo Sordo Ah esta tan viejito que esta sordo Oh Que sordo Ah Es que yo lo conozco de chiquitito aquí Desde que chiquitito Lo criamos acá Cuando yo vivía acá Por eso ahora No me conoce ella Es muy quieto No 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 No